Vocera del Consejo de Trabajadores Socialistas de Mérida se pronuncia contra la violencia generada en la ciudad. En este caso acá nosotros venimos en contra de todos los actos, a pronunciarnos en contra de todos los actos vandálicos que se han venido produciendo en el país, especialmente en nuestra ciudad de Mérida. Son personas pagadas por el narcotráfico, de hecho creo que hay hasta paramilitares aquí en Venezuela que están atacando de una forma muy violenta al pueblo merideño, a personas. Todos deberíamos, todo el pueblo merideño le hago un llamado para que se pronuncie en contra de todos estos actos vandálicos. Nosotros como Consejo de Trabajadores repudiamos estos actos vandálicos y nos solidarizamos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro porque no vamos a permitir que nos quiten nuestra patria, que nos quiten nuestra soberanía, que nos vendan por culpa de unos vandálicos que solamente están buscando una intervención, una intervención extranjera y no lo vamos a permitir. Gracias. Gracias.